Hola amigos, ya estamos de vuelta aquí, Yuri, como siempre, mandándoles un cordial saludo, un abrazo, un beso, esperando que se encuentren bien de salud, sobre todo, de verdad les vuelvo a reiterar, voy a aparecer el disco rayado, pero no salgan de su casa si no es muy necesario, por favor, esta situación está muy difícil y mejor hay que conservarnos sanos lo más posible, de antemano pues este video lo estoy haciendo ya extra, porque no me quiero ir a la cama sin agradecerles sus comentarios, ya saben que estamos transmitiendo en vivo, en redes sociales, en canal Renacimiento 4T, y pues de antemano he estado leyendo sus comentarios, les agradezco mucho, mucho de verdad a cada uno de ustedes sus buenos deseos, y pues no, no nos vamos a dejar, vamos a seguir adelante, sobre todo yo la verdad apoyo mucho a mi hermana, apoyo mucho a mis hermanas, es algo que yo tengo muy así como vinculado, proteger a lo que hago, y no paro, no paro hasta lograr lo que se tiene que lograr, sobre todo cuando es justa, porque es justicia, yo a mi me gusta ser muy justa, entonces voy a ceder la palabra mi hermana Lupita, que también quiere hablar con ustedes, de antemano gracias por sus comentarios, y si como me dijeron en uno de ellos, papelito, habla, y pues ahora si que nosotros, bueno, quiero hacerlo todo legalmente, y pues como todo tengo en regla, espero en que todo, todo se arregle, y gracias de antemano por sus comentarios y por su apoyo. Así es, estos muchachos o estos amigos, ustedes que están acá del otro lado de las redes sociales, que nos están viendo, es bien importante, de verdad, en serio, que esto entra a parte de lo que es una cuarta transformación, no hay que dejarnos, no hay que dejarnos, no hay que permitir, ya no hay que permitir ese tipo de abusos, y para seguir adelante, lo primordial es tener mucho valor, mucho valor, no tener miedos, porque no estamos peleando nada que no sea justo, es legal, es legal, a mi me consta como mi hermana hizo tanto sacrificio para comprar su terreno, yo de hecho yo la inclusive la acompañaba a veces, no siempre, pero a veces a pagar sus letras, yo la acompañé para que ella quisiera empezar a edificar su casa, sus cimientos, sus materiales, entonces es algo que prácticamente pues a mi me consta, lo viví con ella, entonces por eso es que estamos peleando algo que le pertenece a mi hermana, y no nos vamos a quedar así, yo mismo los invito a ustedes que si alguien tiene algún problema, no les dé miedo, no les dé miedo a acudir a las autoridades y hacer lo que corresponda, ahora sí que los protocolos a seguir, y pues ahora sí como les dije la vez pasada, antemano le agradecimos al MP de Chimalhuacán, sus atenciones, hoy también las autoridades que estuvieron ahí, ya no lo grabé yo el momento que los policías, los estatales estaban ahí con nosotros, porque pues dije no lo van a tomar ellos a mal, pero pues nada hubo, al contrario, ellos nos atendieron perfectamente, verdad, nos brindaron atención, nos apoyaron mucho, nos apoyaron mucho, hicieron que entráramos en diálogo, algo que ellas no, que esas personas no querían entrar en diálogo, se negaban, se negaban, dijeron a los, les dijeron, así que falsedad de testimonio a los oficiales, y yo como se lo dije a mi hermana, dejan a los que hablen, porque así ellos van a ir a hablar al MP, y ahí donde ustedes saben amigos, que cuando uno cae en contradicción o dice falsedad de testimonio, ese es un delito, ese es un delito que se persigue por ley, de hecho cuando uno lee lo que va a dar su declaración, hay un estatuto ahí que dice que lo que puede suceder si uno miente, cuando uno declara, entonces pues nos estamos tranquilas porque todos nosotros hablamos con la verdad, papelitos que nos hablan, y vamos, vamos bien, vamos por el camino, y no nos vamos a, no nos vamos a rajar, no somos de las que nos rajamos, y pues muchas gracias a ustedes también, por favor, no se dejen, no se dejen esos abusos, ya basta, ya basta de este tipo de gente, abusiva, encajosa, ratera, usurpadora, y vamos a, vamos a ir poco a poco cortándoles esas brechas, para que no sigan abusando. Bueno, muchas gracias, y que tengan bonita noche, Guadalupe Neri, a sus órdenes. Bueno, pues es nada más que decir, más que tengan una bonita noche, sigan pasándosela muy bien, por favor, cuídense, protéjanse, por fuerza, en la distancia, y nos vamos a la próxima, primeramente Dios, nos vemos a la, denle like por favor, compartan, es muy importante que compartan, y suscríbanse por favor a Renacimiento 4T, nos vemos a la próxima.